¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos Ion Lockers. En esta ocasión tenemos un pequeño review. Hace una semana compró un bumper, un bumper, como chingados se le quede decir, de la marca, ¿qué? Loopy, un Loopy, ¿ok? Este es de aluminio, la verdad, el material está excelente, se siente, se siente poca madre el diseño, el mismo aluminio del iPhone, es el mismo que tenemos en el bumper, como lo pueden ver, queda al ras del equipo, trae tapado obviamente el conector del jack de audio, ya que ya no contamos con audio, este es un 7 Plus, y pues muy feliz, me sentí a un culo con mi bumper, y oh, santa mierda, que a los 3, 4 días me voy dando cuenta que esta chingadera no protege la cámara, ¿y qué creen? Se la cargó la chingada. Estoy, como pueden ver ahí, el protector del lente está un poco jodido, ya que pues, por ejemplo en esta mesa, voy a poner mi teléfono, voy a poner mi teléfono, pum, un chingadazo, voy a poner mi teléfono, chingadazo, ¿no? Es por eso que les recomiendo no comprar este tipo de dispositivos, o que tengan una pincha alfombrita donde puedan poner su teléfono, que le puedan dar un chingadazo, porque si no estos lentes son muy delicados y se los puede cargar, se los puede cargar. Y bueno, pasé un coraje terrible, y les recomiendo mejor comprar los bumpers, que son así. Son más, si quieren una protección total del equipo, bueno, eso estaba padre porque traía sus tornillos y todo el relajo. Se moldaba muy, muy padre el teléfono, como pueden ver, se escucharon, es aluminio totalmente en lo que estamos, está protegido de los bordecitos, pero como les repito, la cámara que se la lleve la chingada, ¿no? Y ponemos en este, y aquí obviamente queda protegido, este si se cae. No le va a pasar ni madre. Así que, si ustedes quieren cuidar un poquito más su inversión, no inviertan en una de estas madres, que son caras aparte, y mejor compren una de estas otras, la cual va a cuidar su inversión. Muchas gracias por ver este video, de que me voy a la chingada. Somos Iron Lockers, y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.